¡Hola, papá! ¡Muy bien, contentísimos! Un poquito de ciencia. Vamos a empezar con una ciencia casera. Esto lo puede hacer la gente en casa, no hay ningún problema. Solo necesitáis caramelos, una pajita y el microondas, ¿vale? Cogemos unos caramelos, los ponemos en un plato de papel, por ejemplo, y los metemos en el microondas para que se caliente tal y como está este microondas ya trabajando en ello, ¿vale? Sí. Lo que vamos a conseguir con esto es derretir los caramelos, después cogemos nuestra pajita, vamos a remover la plasta que quede y soplamos por ella y saldrán unas guirnaldas de caramelo maravillosas. Vamos a ver si acaba de derretirse. Bueno, en teoría, Mario, en teoría. No, 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 en teoría no, esto sale sí o sí, está comprobadísimo. A ver si acaba de calentarse, yo creo que esto ya puede funcionar. Tienes que esperar a que pinte la cica, ¡no! No, no, lo ha puesto Baldi. A ver, mira, cogemos, remuevo y con esto soplo. Vamos a ver si está la temperatura ya bien. ¿Cómo huele? No, está bien. Esto sale sí o sí, no sé qué. A ver, espérate un momento. Venga. Hola. Va cogiendo, va cogiendo. Si queréis probar, podéis coger pajita y darle ahí. Es como soplando fuerte, dices. Oh. Sí, no, en realidad tampoco hay que soplar muy fuerte. Un soplar normal. Mira, 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 mira. Hola. 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 Y es un vicio. Lo puedes llamar pedo de unicornio o algo así. ¿Eh? Qué maravilla. Coge bien de mondongo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Me he perdido algo? Eh, bueno, me da igual. Pablo, no has pillado. Hola. 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 Vamos a ver ahí la repetición. Ahí sale. Claro, la cosa es que se enfría a mucha velocidad en contacto con el aire y entonces se forman como esa especie de pompas enlazadas unas con otras, como una ristra de chorizos, pero de pompas. ¿Y se puede comer? ¿Está rico? Sí, sí, está riquísimo. Está muy buena. Son burbujas dulces. Lo tiene todo. Diversión y alimentación.